...está en la coche. Ahora vuelvo. Vale, estupendo, sin problema. ¡El periódico! ¿Qué? ¿Dónde conas tal periódico, francés? ¿Qué llevas en ese bolsillito? ¿Te estás rascando los huevos? ¿Me estás grabando? ¡Eso es paranoico, vecino! ¿Me estabas grabando ahí? Que te vieron con una cámara. ¿Me estabas grabando, verdad? ¿Verdad que me estabas... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Pita de bautard de mierda!